Seguramente has visto deportistas o algunas personas con unas cintas de colores pegadas en su piel y te habrás preguntado qué son para qué sirven cómo funcionan y si realmente funcionan pues bien hoy voy a responder a todas tus preguntas hoy vamos a hablar de kinesio taping una técnica que inicialmente fue creada en 1970 por el médico quiropráctico kenzo case fue creada con el objetivo de ayudar terapéuticamente dentro del campo de la fisioterapia pero que se ha salido de ese campo para revolucionar todo lo que es la estética es así como esta cinta este vendaje neuromuscular ingresa en el campo de la estética para apoyarnos en diferentes tratamientos para la pefe para drenaje linfático post quirúrgico hematomas cicatrices y demás una técnica espectacular ya que este vendaje ha sido creado conservando las mismas características de la piel en cuanto a su peso su grosor y su elasticidad es un vendaje sumamente versátil porque a través de los diferentes cortes en combinación con la aplicación y su modo de ubicación nos va a permitir trabajar los diferentes sistemas del cuerpo vamos a poder trabajar sistema circulatorio sistema linfático sistema nervioso todo a partir de la estimulación del sistema facial a partir de la estimulación de ese sistema de ese enrejado de tejido conectivo fuerte fibroso pero al mismo tiempo retráctil que envuelve y cubre todo nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies esta cinta se va a adherir en la superficie de la piel y se va a encargar de facilitar el deslizamiento de estas dos facias para poder estimular todos esos sistemas y llegar a conseguir esos efectos que queremos desde el campo de la estética ahora esta cinta neuromuscular este vendaje tiene unas características muy importantes también y es que parte de pesar y de tener una capacidad elástica como la de la piel también es hipoalergénica es una cinta termosensible quiere decir que el calor va a estimular el pegante y es lo que la va a mantener adherida a nuestra piel de 3 a 5 días tiene un estiramiento longitudinal que puede variar incluso de los 4 hasta los 5 centímetros dependiendo de la marca entonces todas estas características hacen que realmente sea una técnica muy favorable para nosotros dentro del campo de la estética ahora se debe tener en cuenta también que la piel va a considerar o tiene que tener una preparación específica por ejemplo debe estar completamente limpia no puede haber ningún residuo ninguna suciedad ni grasitud porque dificultará la capacidad de adherencia que tiene pegante al mismo tiempo necesitamos unos conocimientos con relación a sistema linfático o sistema muscular para poder hacer aplicaciones que realmente sean benéficas para el paciente hay diferentes cortes entonces no es simplemente pegar la venda y ya así tal cual como viene de fábrica no necesitamos saber cuál es la forma adecuada de acuerdo a lo que necesito vamos a encontrar que hay formas en y en y en asterisco en pulpo en dona entonces se abre un abanico de posibilidades para que podamos trabajar e incluir en todos los procedimientos o diferentes tratamientos que hacemos en desde el campo de la estética tanto en área facial como en área corporal entonces a continuación vamos a conocer un poquito más acerca de esas características colores peso forma de aplicación y aprenderemos también algunas formas de aplicación que nos van a ayudar muchísimo los invitamos para que conozcan mucho más acerca de este taller características de este vendaje indicaciones contraindicaciones aplicaciones cómo hacerlo cómo lo puedo mezclar por ejemplo con los equipos de estética que normalmente tengo en cabina con otras técnicas que he aprendido con productos cosméticos cómo voy a interrelacionar todo eso aquí lo vamos a ver indicaciones por ejemplo en qué casos me puede servir drenaje linfático celulitis manejo de estrías de fibrosis de hematomas recuperación de músculo tonificación relajación en algunos casos hasta manejo de articulación sin entrar en el campo de la fisioterapia contraindicado porque como todo hay pacientes indicados y hay pacientes contraindicados entonces contraindicaciones como el embarazo la diabetes pacientes anticoagulados con cáncer que tienen lesiones en piel como dermatitis micosis y demás un sinfín de posibilidades que nos van a ayudar a complementar y mejorar todo lo que hacemos en nuestra cabina todo en pro de mejorar la condición de nuestro paciente